No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón No piensa, no, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera La manera de seguir y de vivir Saber de ti Vivir así, seguir así Seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Te entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir 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 No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le has servido